Los detalles fueron ofrecidos por el maestro Miguel Medina, director de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, donde asegura entregarán más de 400 nuevos profesionales a la sociedad. Bueno, el jueves 22, este jueves 22 de noviembre, se realiza la segunda investidura ordinaria en este año 2018, con 478 graduandos y graduandas de grado y 59 de posgrado. La investidura se va a realizar a las 10 de la mañana, encabezada como es de costumbre por el Consejo Universitario de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el pabellón bajo techo del Complejo Deportivo Julián Javier. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.